En Huancayo, el candidato a la alcaldía de un distrito fue asaltado y le robaron todo el dinero para su campaña electoral. Aún se hallaban las correas con las que ambos habrían sido atados y la piedra con la que los amenazaron de muerte. El candidato a la alcaldía de Pilcomayo por el partido Alianza para el Progreso, Federico Plaza Coripaco, de 39 años de edad, denunció junto a su esposa haber sido atacados por desconocidos al interior de su vivienda, con la finalidad de robarles el dinero para su campaña electoral. El hecho fue denunciado en la comisaría sectorial de Chupaca y aunque no sospechan de nadie, Federico Plaza no descarta la posibilidad de rivalidades políticas.